Las máquinas emergieron del incendio nuclear, por décadas trataron furiosamente de exterminar a la humanidad, pero la batalla final no se pelearía en el futuro. Se libraría aquí, en nuestro presente esta noche. La batalla final no se pelearía. 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 En estas próximas críticas, haré un análisis crítico muy personal sobre las películas de Terminator, una saga desafortunada, ya que posee mucho potencial, y ha sido mal aprovechado, pues de ser todo lo contrario, la saga tendría como mínimo 6 películas. Pero como ya lo conocéis, solo tiene 4. Más, una serie de televisión que no tuvo mucho éxito lamentablemente, y no fue continuada a pesar de tener mucho potencial, pero de esta no hablaré, pues vi pocos capítulos de ella, y los dejé de ver cuando anunciaron que no la iban a continuar, así que me dije, ¿para qué seguir? En cuanto a las películas, valga la redundancia, hablaré de cada una de ellas, sus fortalezas, sus debilidades, y el impacto que generan al espectador, unas películas que ya son consideradas, clásicos del cine. Son 4 películas, 4 videos. Aunque, se rumorea que esta saga será continuada o reiniciada en un futuro próximo, de ser así, haré, si puedo, sus respectivas críticas. En cuanto a las 4 existentes, las críticas serán publicadas lo más pronto que yo pueda, por lo tanto, les pido un poco de paciencia, pues últimamente he estado muy ocupado en la universidad, así que sean misericordiosos conmigo. La saga de Terminator ha sido muy especial para mí, ya daré las razones principales en los videos próximos, pero son las películas de ciencia ficción a las que más sigo. Desde muy niño sobre todo, ya quería ver la guerra contra las máquinas, pero los productores se han tardado mucho en realizarlas, y estoy con la esperanza de que les den un final digno. Lástima que James Cameron, dejó de tomarles importancia. Vale, sin más que decir, nos vemos en las críticas de esta saga. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.